Acá en San Pedro un barco re pesquero, mirá Mirá la vista Mirá lo que es, esta vista desde acá Sí, 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 sí Sí, acá fue la batalla Acá fue la batalla Mirá la vista con la única desde acá Tenemos un barco pesquero Mirá lo que es este lugar No te cuelgues, no te cuelgues acá No, sí, 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 sí Hay un barco de la noche Es muy grande ¿Quieren que le saque una lombola? Gracias Perdón, ¿eh?